Oh, 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 oh Boy, flow, legenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasadora retiembla La T y la E no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien por tres semanas No vamos a desconocer No vamos a conocer la versión original Porque ahora que nadie me cree Vamos a ser un profesional No vamos a desconocer Hoy vamos a conocer la versión original Flash, 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 flash Se mira mi cara en puertas de voz Nueva Argentina, doy plaza de dos Mucho tiempo que arruiné stop Vamos a conocer off Vamos a conocer off Mientras goleone playa misión Mientras goleone playa misión Mientras goleone playa misión Mientras goleone playa misión No sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Mientras goleone playa misión Mientras goleone la Nestín Vamos a ser profesional Nos vamos a desconocer La versión original La versión original La versión original La versión original La versión original